Bueno, antes de empezar con el vídeo, quería deciros que si estáis farmando el Hydro de Fin, esto os interesa. Y es que tenemos que tener al menos 50 tokens Fin para poder reclamar el Hydro. Es muy poco, con un dólar, con algo, ¿vale? Sería suficiente. Y yo el swap lo he hecho en QuickSwap, ¿de acuerdo? Entonces, abajo en la descripción vais a tener el link para poder hacer el intercambio. También deciros que hay que hacerlo en la red de Matic, así que bueno, pues para que lo tengáis en cuenta. Así que nada, ahora sí, empezamos con el vídeo. Bueno, en este vídeo os traigo un nuevo Hydro gratuito y del poder del que vamos a hablar el día de hoy se llama Elixir. Bien, deciros que ya os traje este proyecto como hace uno o dos meses. Y bueno, pues era sobre la campaña del token de Elixir. Ahora tenemos la de Kiden, que es otra diferente. Que es una que ha empezado hace bastante poco, así que hoy ya la podemos farmear bien. Y bueno, simplemente me ha parecido muy buena campaña. La primera me ha llevado, bueno, en teoría, ¿vale? De momento me ha llevado solo 39 dólares, pero únicamente se ha bloqueado el 10%. O sea, si continúo este precio, ¿vale? En el token de Elixir, pues recibiré casi 400 dólares, ¿vale? Que por hacer un par de tareas al día y un daily check me parece una locura, ¿vale? Entonces, deciros que estos, bueno, este aiderop en particular es de esos aiderops que os subo de vez en cuando, ¿vale? Que no los conoce casi nadie. Hay muy poquita gente y si los farmeáis os podéis llevar bastante dinero, ¿vale? Entonces, os recomiendo que lo farmeéis muy bien, ¿vale? Pero muy bien. Entonces, es muy sencillo, ¿vale? Vamos a ir a las quests para ver todo. Y bueno, pues cada día, sin más, tenemos que venir aquí, ¿vale? Vamos al cofre y nos darán un trofeo. Y si completamos los 7 días, nos darán 10 extras. Luego por aquí tenemos las misiones, ¿vale? Que son muy sencillas. Son 4, pero las podéis hacer 2 de golpe, ¿vale? O sea, son de poner 2 tuits. Bueno, 1 por cada 2 misiones, ¿vale? Entonces, con 2 tuits al día, ya hacéis las 4, ¿vale? Que son 40 trofeos. Y luego por aquí tenemos el juego de Kidden, ¿vale? Que sí, sé que da muchísima pereza ponerse a farmear los juegos, que si no sé qué. Pero si en la anterior campaña no hice las misiones de los juegos, ¿vale? Y recibí 400 dólares. Entonces, en esta yo creo que si me pongo a hacer las misiones de los juegos, creo que puedo sacar bastante. ¿Vale? Entonces, yo los haría, ¿vale? Luego ya cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Si queréis únicamente poner los tuits y, yo que sé, farmearlo, pues es que no tardéis nada. Con un minuto al día sería suficiente, ¿vale? Pues con eso yo creo que recibiréis una cantidad bastante generosa. Entonces, bueno, que cada uno se lo plantee, ¿vale? Bien, por otra parte tenemos esto, ¿vale? Que son como rifas, que son sorteos. Que eso está muy bien, porque en la anterior temporada del token de Elix tuvimos unas pocas. Bueno, en realidad tuvimos algunas, pero este tiene muchísimos más, ¿vale? O sea, tiene una locura. Entonces, podemos ganar 1000 tokens. Bueno, 1000 tokens tampoco, porque es a repartir entre 16 ganadores. Son todas iguales, si no me equivoco. O sea, si entramos a esta creo que también hay 16 ganadores. Entonces, bueno, ¿cómo podemos participar? Pues bueno, pues si completamos ciertos hitos, por así decirlo, pues nos irán dando estos tickets. Entonces, los vamos recolectando y luego los podemos gastar aquí en la lotería. Yo, probablemente suerte en la anterior, pero bueno, no me tocó nada. Así que hoy habrá que intentarlo de nuevo. Pero os voy a decir una cosa. Estoy en el top 324. Más o menos, no sé cuántas personas habrá, pero vamos a poner 1000, ¿vale? Yo creo que 1000 es un buen número. 1000 personas, si ganan 16 y más o menos la mitad de la gente no participará, porque igual guarda tickets y demás. Creo que incluso puede llegar a ser posible y tener una probabilidad, digamos, medio alta, ¿vale? Tampoco voy a decir un 50%, pero igual un 5 o 10% puede caer, ¿vale? Entonces, este hidrofarmearlo. En serio, o sea, es una locura, ¿vale? Entonces, bueno, por si tenéis curiosidad en lo que sería el claim, el 10% te lo daban en el momento en que terminaba el hidro, ¿vale? Yo lo recibí una semana más tarde porque puse tarde la wallet. Entonces, pues nada, lo recibí una semana más tarde y ese 90% restante se irá desbloqueando a medida que vayan lanzando como hitos, por así decirlo, ¿vale? O no sé muy bien cómo decirlo. Pero igual, yo qué sé, lanzan X juego. Vale, pues aquí se desbloqueará otro 10%. Luego lanzamos no sé qué movida. Pues cuando sea ese momento, otro 10%, ¿vale? No se hace por meses, como es la mayoría de proyectos, que es al de 6 meses otro 20%, no sé qué. No, este no funciona de esa manera, ¿vale? Entonces, en el Discord suele ir poniendo cuándo vas a ir desbloqueando. Entonces, más o menos como cada mes aproximadamente. O sea, el claim se hizo el día... Hoy estamos a 18, pues el 10, si no me equivoco, el 10 de julio. Así que me han puesto un mensaje de que el siguiente va a ser el 7 de agosto. Otro 10%, así que oye, perfecto. ¿Vale? Así que nada, os traigo esta joyita de iDrop que... En serio, farmearlo porque es que es una locura, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Como siempre, aquí ahora mismo en pantalla os saldrá un nuevo hidro que probablemente no habéis farmeado. Así que dale click en la pantalla y te llevará directamente a él, madre mía. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.